Entre lágrimas, el colombiano Mateus Uribe le dijo adiós al Porto de Portugal. Me siento muy orgulloso de lo que he hecho acá, de cómo he crecido personalmente, de cómo crecí futbolísticamente. Conmovedor y con el corazón en la mano, el antioqueño se despidió del equipo en el que jugó durante cuatro años, defendió 176 juegos y ganó ocho títulos. Ahora el volante alisa maletas y coge rumbo a su nuevo hogar, el equipo Alsat en Qatar, una nueva experiencia internacional para el jugador. Le deseamos muchos éxitos a Mateus en esta nueva aventura.